Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de este Porsche 993 Speedster Remastered by Gunterweiss y como dice aquí el título, Obra Maestra bueno, como sabemos este especialista en modernizar modelos clásicos del 993 reveló su más impresionante creación hasta ahora y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos a esta empresa llamada Gunterweiss se le conoce desde hace muchos años por sus impresionantes restomodos del Porsche 911 o sea el 993, vehículos artesanales con una gran cantidad de elementos modernizados y un extra rendimiento ahora sin embargo su apuesta más ambiciosa sobre esta famosa generación del coche 911 a medio camino entre los modelos más modernos y los clásicos más populares y todavía todo y aún con todo volvió a dar en el clavo al momento de darle al 993 es un aspecto que hace que incluso los nuevos 992 parezcan sobrios y antiguos y lo hizo quitándole el techo y convirtiéndolo en un espectacular Speedster que bautizó bajo el nombre de 993 Speedster Remastered bueno, como sabemos esta unidad sigue mucha de la fórmula ya aplicada con sus modelos hermanos como el hecho de poseer una carrocería con una destacada presencia de fibra carbono destacando su nuevo capó un 25% más liviano que la versión original aparte de contar con nuevas mejoras como un chasis reforzado para responder a la ausencia del techo de hecho ahora se encuentra con elementos propios de un Speedster moderno como un parabrisas más bajo, una doble joroba en la parte posterior también con una pieza hecha también con fibra carbono detrás de los asientos bueno, todo ello está rematado a las habituales mejoras con la iluminación con nuevas ópticas LED o un nuevo sistema escape con él que está producido con impresora 3D mientras que sus nuevas llantas FUX los espejos retrovisores redondos y cromados o el alerón posterior de tipo cola de pato se encargan de darle el punto Viltash a un automóvil que por lo demás podría pasar perfectamente por un Porsche totalmente nuevo en la sección interior Ganter Works también instaló otras mejoras como nuevos paneles de aluminio sobre todo unos nuevos asientos deportivos hechos con fibra carbono aunque su tablero de mandos y su tablero de instrumentos se mantienen con una apariencia clásica bueno en lo que respecta a su sección mecánica se vuelva a confiar en su motor de 6 cilindros y 4 litros de Road Force Race que promete ser incluso más potente que el 400R que se conoció hace unos años teniendo como potencia 435CB y como par máximo 454NM que llegan hasta las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión de tipo manual G-TRAG original del 993 Ganter Works tiene planeado fabricar un total de 25 unidades de este modelo aunque señala que su producción no comenzará hasta principios del año siguiente o sea 2022 lo que sigue siendo un misterio es su valor que con toda seguridad se situará por por encima de los 500.000 euros que ya costaba transformar un modelo original si encuentran uno en buen estado y y un buen precio en el 400R en el 400R y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao